Muy bien, voy a pasar a la última parte de lo que quiero predicar hoy, que está en el Evangelio de Lucas, cuando dice así, escuchen. Hasta ahora hemos visto el cementerio del corazón, y qué más, y el país lejano. Ahora voy a hablar de las últimas partes. Dicen, cuando gastó todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y comenzó a tener necesidad. Diga conmigo, escasez y necesidad. Cuando estás en el país lejano, tenés escasez y necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a su campo a cuidar cerdos. Y acá se pone linda la historia. El tipo era un príncipe. El tipo era un tipo que se levantaba a las doce y media del mediodía, iba a buscar, no tenía que ir a buscar trabajo, hacía un chasquido de dedo, venían las sirvientas, lo servían, le daban lo que querían, comía, se costaba una siestita de dos horas, salía, jugaba al golf. Era un príncipe, era el hijo de un rey, así que la pasaba muy bien. Pero un día, gastó todo lo que tenía y se quedó sin plata. Y estaba en un país, y en un país lejano, nadie sabe que vos sos príncipe. ¿Quién te juna? Entonces él iba y decía, óigame, señorita, sírvame. ¿Quién sos? Gil. ¿Cómo quién sos, Gil? Soy el príncipe. Enfermo, págame si querés. No tengo dinero. Bueno, trabaja. ¿Y de qué voy a trabajar? No sé qué sabés hacer. O sea, o sea, como, ¿sabés barrer? O sea, así como barrer, así barrer, no, pero nunca agarré un escobo. ¿Sabés planchar? No, exactamente no. ¿Qué sabés hacer? ¿La cama? No. Entonces no podés trabajar acá, andá a buscar otro labor. Iba a otro lugar. Maestro, ¿tienes trabajo para mí? ¿Quién sos vos? El príncipe. No te juno. ¿Tenés un currículum? No. ¿Alguna vez trabajaste de algo? No. ¿Sabés trabajar con ladrillos? ¿Sabés? ¿Albañilería o algo? Así como, así, no. ¿Sabés hacer algo? No. No tengo nada para vos. Entonces fue, al principio el tipo fue a las oficinas. Eh, maestro, hay un abro para mí. Quiero trabajar de oficinista, cinco horitas nomás y cobrar ocho mil pesos nomás. Ajá. ¿Por qué? Porque soy el príncipe de West Virginia. Ajá. No. No tengo nada para vos. Entonces fue después bajando de categoría hasta que finalmente terminó cuidando cerdo. ¿Sabés por qué da este detalle, Jesús? Porque el cerdo era el animal más asqueroso que existía en la cultura de Israel. Tocar un cerdo, para que ustedes se hagan una idea, equivalía a estar una semana entera haciendo fritos de purificación. Porque el cerdo era un animal, porque el cerdo era un animal endemoniado. Al día de hoy, vos invitás a un judío a comer cerdo, te saca la destaca y te la clava acá, mamá. Nunca en la vida te va a comer un cerdo, nunca en la vida te va a comer un cerdo, al día de hoy. Pero en la época de Jesús, hace dos mil años atrás, el cerdo era un animal prácticamente endemoniado. Ir a cuidar cerdo para el hijo pródigo, equivale, según lo que está diciendo Jesús, a que terminó haciendo lo peor de lo peor. Lo peor. Eso que te da asco. No sé qué, a ver, vamos a poner un ejemplo acá. Que te manden al zoológico a limpiar los parásitos de la caca del rinoceronte. Limpiar el sarro de los camellos del zoológico. Abra la boquita, camello, a ver el sarro. ¿Vos ves que una cosa así asquerosa, que tenga mal en las manos, así en la cacona de los animales? Algo así es lo que le mandó, lo que tuvo que ir a trabajar. Dice que tuvo que ir a cuidar a los cerdos. O sea, no era tocarlos solamente los chanchos. Era limpiarlos, ¿me entendés? Lavarlos. Limpiarlo por todos lados. Para colmo si hay un animal sucio es el chancho. Yo me acuerdo que yo predico esto hace como 16 años, no, 15, 14 años que predico esta parábola. Y vos sabés que siempre hablaba de los chanchos, los chanchos, hasta que... Un día dije, pará, estoy hablando de la boca para afuera porque nunca vi un chancho en serio. Así que me tomé, un día estaba misionando en una montaña allá en Córdoba, en una zona llamada Los Gigantes. Y agarré y me fui, tomé un tiempo, se paré una tarde y me fui a analizar tipo así Animal Planet, tipo Discovery Channel. Me fui a analizar un chanchito. Le digo a la señora, señora, tenía un chancho, hay un chancho negrito. Y le digo, señora, ¿me deja ver un ratito su chancho? Sí, sí, cómo no. Una señora que me quiere mucho a mí. Y me dice, sí, Sebastián, anda tranquilo, míralo todo lo que quiera. Y me senté a analizarlo. Vos sabés que había asfalto, arena, tierra, barro y lodo. ¿Dónde estaba el chancho? En el lodo, en el lugar más asqueroso. Y le digo, ¿cómo lo lavo usted, señora? Y dice, no, yo generalmente no lo lavo nunca, dice, porque no dura ni cinco segundos. Pero por ahí le tiro una manguereada, así como cuando lo veo muy, muy, muy adiondo. Ajá, le digo, bueno, me deja, le digo, sí, agarré la manguera. Un balde de agua, así, lo lavé. Vos sabés que el chancho se levantó así, parece como que me estaba relajando. Me miraba así, me decía, en el lavame, Gil. Se sacó así, se tiró de nuevo al lodo. Y se tiró así, como diciendo, toma, que me lavame. Y ahí te das cuenta, vos, no puede estar limpio el chancho. A él le gusta, está sucio, le gusta. Por eso cuando uno está comiendo así, la mayonesa, acá te dicen, ¡eh, chancho, no seas chancho! Y le gustas así, tipo Homero Simpson. Te dicen chancho, porque el chancho es así, un animal adiondo, así asqueroso. Ahora, vos sabés que Jesús dice en el Evangelio, dice que el tipo este tenía ganas de comer la comida que le daban a los cerdos. ¡Ay, Dios mío! Esto es muy fuerte. Dice, tenía ganas de comer la comida que le daban a los cerdos. ¡Oh, my God! Hay un problema muy grande ahí. Porque el cerdo, ¿cómo tenés ganas de tener comida, comer la comida de un cerdo? Tenés que tener mucho hambre, tenés que estar desesperado de hambre para tener ganas de comer la comida de un cerdo. Esa tarde me acuerdo que le digo a la mujer, señora, ¿qué come su chancho? ¿Cuálque cosa, me dice? ¡Eh! ¡Ca ye ye! ¡Ah, cualquier cosa! ¿Cualquier cosa, cualquier cosa? ¿Sí? El tacho de basura, se lo te dirás entero y lo come entero. ¡Ah! O sea, si yo le tiro, le digo, a ver, yo le tiro el tacho de basura así con papel higiénico, con cara de mandarina, comida podrida, con la mosca dando vuelta alrededor, se lo tiro y se lo come. ¡Sí! ¿Hace la prueba, me dice? ¡Nah! ¡Sí! ¡Nah! Agarré el tacho de basura. ¡Fup, fup, fup, fup! Al frente del chancho. ¿Se paró el chancho? Es increíble lo que yo vi. Yo tengo un perrito, que no es un perrito, es un cocodrilo disfrazado, no sé dónde tiene cierre. Los perros normales comen los sillones, te comen una pantufla. ¡Este loco te come la pared! ¡Te juro! Me ha hecho un hueco en la pared, el desgraciado, tengo que irme de la casa y tengo que ahora cambiar, revocar, yo tenía que pintar, no más, ahora tengo que revocar porque corta, saca pedazos, así, toc, toc, toc. Come los muebles, se los come, se los devora los muebles, las sillas, le faltan partes. Come, es increíble. Una Biblia, me comió una parte de la Biblia y no la encuentro, la comió, o sea, que una vez que me buscaba de dónde está la parte, se la comió. Es un perro santo, dice que se devora la Biblia, dice el profeta Jeremia, mi perrito también. Bueno, yo tengo un perrito que así, enfermo como es, vos le tirás un doggy y le tirás un poquito de carne y tiene discernimiento de comida. No es tonto, hace así. Saca el doggy, se manda la carne. Vos le tirás doggy con piedra, saca la piedra, se come el doggy. ¿Me entendés? Tiene olfato y discernimiento de comida. El chancho no. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo lo vi con mis propios ojos. Toda la comida asquerosa, junta ahí, agarró el loco el chancho así. Descubrí que come con tres partes. Un poco con la boca, otro con la nariz, otro con los ojos. Los papeles higiénicos entrando, olé, las cáscaras de mandarina y todo. En ningún momento escupió algo y dijo, qué feo esto. Qué Dios, increíble el chancho. Digo, ¿dónde le entra? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo no va a olerlo? La comida podrida. Y yo, chocho el chancho. Con tierra, con barro, con lodo. Y se lo trago lo mismo. Yo me puse a pensar ese día, seriamente, qué problema grande sería tener ganas de comer la comida de este tipo, de este tipo, de este chancho. Hay que tener mucho hambre para tener ganas de comer la comida de un chancho, ¿me entendés? Tenés que estar destruido ya de hambre para tener ganas de comer la comida de un chancho. Pero Jesús da un dato más. Dice, ¿ustedes creen que está en la palabra de Dios esto para no tener que agarrar la Biblia? ¿Creen o no creen? Si no, agarran la Biblia. Dice que Jesús tenía ganas de comer la comida que le daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Tenía ganas de comer la comida que le daban a los cerdos, y nadie se las daba. Quiere decir, una cosa es tener ganas de comer, y otra cosa es que no te la den. Ser un mendigo. Yo me lo imagino arrodillado al frente de los chanchos. Chanchito. Y el chancho lo mira desde arriba y le dice, no te piensas en nada. Ahora, pequeño problema ahí en esta parte del relato. El problema no es el chancho, el problema es el que le da de comer. El chancho está parado, está haciendo lo que tiene que hacer, comer tranquilo. El que está arrodillado es la persona. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decirle? Vos y yo le damos un lugar al chancho que no le corresponde. Vos colocás a una persona en un lugar inadecuado. Por eso quiero decirte algo. El hijo pródigo en esta estación, cuando está ahí frente del chancho, se ha olvidado hace mucho tiempo que se ha olvidado quién es y cuánto vale. Se ha olvidado que es el hijo de un rey, se ha olvidado que es un príncipe. Por eso estás arrodillado frente de un chancho. Cuando vos te olvidás quién sos, cuando vos te olvidás de cuánto valés, empezás a mendigar a los chanchos. Y los chanchos pueden ser tu novio, tu novia, tu papá, tu mamá. Te voy a dar, porque hay alguien acá que necesita este mensaje en esta tarde. Dios me dice que te diga, deja de mendigar cariño, deja de mendigar afecto, porque hay un Dios que le sobran los afectos. Y vos le estás mendigando a una persona, ay, mandame un mensajito de texto, ¿por qué no me escribís en Facebook? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me mirás? ¿Por qué cuando yo te hablo no me mirás? ¿Por qué esto? Y cuestionamos. Y estamos llorando eternamente a aquel que se fue con la otra. Y nos tiramos abajo y le estamos dando un lugar inadecuado a la persona. Jóvenes que se suicidan, porque idolatran a una persona. Gente linda, cuando la Biblia dice, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿sabes por qué dice amar a Dios sobre todas las cosas? Un alumno mío un día viene y me dice, profe, en una clase fue, estábamos en una clase y levanta la mano y dice, profe, yo tengo que hacer una pregunta a usted. Sí, decime, digo, ¿por qué Dios quiere que lo amemos sobre todas las cosas a Él? Que todos los hombres lo amemos sobre todas las cosas, dice. ¿Qué tiene el problema de autoestima, me dice? ¡Chan! ¿Qué dijiste? Y sí, dice, piénselo bien, profe, si estuviera sano de autoestima, como usted predica siempre, no le haría falta andar pidiendo que todo el mundo lo ame. Y yo, me callo una flecha y digo, tienes razón. Y empecé a pensarlo, para, dame un segundo que lo analice. Y le digo, vení mi amor, vení. Lo llamé, pasó al frente del, pasó así loco, así, acabo de descubrir, se sentía Darwin, acabo de descubrir una teoría, Dios tiene problemas de autoestima, así pasó. Vení y le digo, pues es que lo que has dicho es una de las preguntas más inteligentes que me han hecho en la vida. ¿Por qué Dios plantea? Mira qué bueno, porque ninguno se plantea esas cosas, soy el primer alumno y el loco estaba así. Pero estás perdidamente equivocado, le digo. Perdedamente equivocado. Yo te voy a explicar una cosa, le digo, Dios es la fuente del amor. Él es el creador del amor. Él dice en la Biblia que es el amor. Mira si va a necesitar de vos. Él es como si fuera un océano y vos sos una gotita de agua de una hoja que cae así. Imagínate si Dios va a necesitar tu gotita. Si Él es el océano pacífico, papito, el Señor necesita tu gotita. No es que Él tenga problemas de autoestima. ¿Sabes por qué Dios nos pide que lo amemos sobre todas las cosas? ¿Por qué, profe, me dice? Porque vos necesitás, vos y yo necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando lo amamos a Dios sobre todas las cosas, todas las demás personas las amamos bien. Podemos amar bien a mi mamá, a mi papá, a mi novio, sanamente, ordenadamente, a mis amigos, a mi perrito, a mi celular. ¿Qué pasa cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas? Ponemos en el lugar de Dios cosas que no lo merecen. Entonces, ahí ponemos al novio, a la novia. Cuando tu novia te deja, cuando te fueron infiel, cuando tu marido se fue, cuando tu esposa dejó de quererte, y nos deprimimos y nos metemos en un mar de depresión. Gente que hace terapia hace años para superar una crisis de ese tipo. ¿Por qué alguien me abandonó? ¿Por qué alguien me dejó? Gente que pone el perro en el primer lugar de su vida. Cuando se te muere el perro, se acabó mi vida. Gente que pone en el celular. Se le pierde el celular, se le sacó así para mandar un mensaje, se le cayó en el inodoro. Una cosa así como que se deprimió. Gente fanática de la computadora, un día se cortó la luz. Se quieren morir, porque se cortó la luz. No tengo ni internet, ni tele, no tengo nada. Me muero. Porque tu Dios ha sido eso. Cuando vos tenés un Dios de esa manera, ese Dios te va a fallar sí o sí un día. Por eso quiero invitarte en esta tarde, en el nombre de Dios, que pongas en su lugar adecuado a Dios. Cuando vos lo pones ahí, te lo aseguro esta tarde, vas a amar correctamente a tu novio, a tu novia, como debe ser. Hay gente que tiene, oye, oye, chuchu, melosos así, se quieren ver todo el día, no puedo no estar así, vení abrázame, bésame, nos convertimos en novios ovejas. Abrázame, mimame, bésame, cuídame, escúchame, oh my God. Aplausos. 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 Aplausos.